Amigos de Tiempo del Hincha, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, hoy dedicado al Deportivo Cali. Van 7 segundos de este audio y ese es el momento para si usted es un hincha del Deportivo Cali, de esos que no les gusta escuchar la verdad y que los ofende cualquier cosa, es el momento de abortar el audio y que yo siga viendo otro contenido en redes sociales o escuchando otra cosa, porque seguramente que lo que voy a hablar del Cali el día de hoy a usted no le va a gustar. Y si se va a ofender y de pronto va a empezar a insultar y a madrear, es mejor que lo deje aquí. Si usted es un hincha del Deportivo Cali que le gusta partir de la verdad, escuchar realidades y a partir de ellas empezar a construir nuevas cosas como es lo que yo quiero hacer con este concepto, pues le invito a que se quede y también a que me deje su opinión de todo esto que vamos a hablar en este instante. La eliminación frente a Equidad cierra una persiana en el club azucarero de 20 años en los cuales solamente se ha alcanzado dos estrellas. 20 años. Solamente la estrella de Sarmiento en el 2005 y la del pecoso Castro 10 años después de 2015 fueron los únicos orvos de gloria del Deportivo Cali en esta década. Yo creo que lo preocupante de esto es que la gente no entiende que los equipos grandes viven de títulos. No solamente por el aspecto financiero, sino porque los equipos grandes están llamados a tras sus espaldas tener gloria. Por eso son grandes. La grandeza no solamente la hace una bonita sede o tener un estadio o tener una tradición. La grandeza en su mayoría la dan los títulos. Hay muchos equipos en el fútbol internacional que llevan años con sedes, con buen músculo financiero, pero que no han ganado absolutamente nada y por eso no pueden ser considerados grandes. Miren lo siguiente. Luis Fernando Suárez, repiten bastantes por ahí en una y otra ocasión. Solamente un título en esa otra década y que no vale la pena en este instante nombrarla pues para que no se haga más larga la lista de técnicos que han pasado por el Deportivo Cali que no han dejado absolutamente nada. Solamente malos recuerdos. Solamente salvando, vuelvo y digo, a Sarmiento y al pecoso Castro. Y es que el Cali en estos 20 años le ha pasado de todo. Ha perdido la jerarquía en muchos aspectos, ha perdido la presencia en torneos internacionales y cuando aparece en torneos internacionales es para hacer papelones como los de la Copa Libertadores 2016. Yo creo que la última Copa Libertadores que uno al Cali más o menos le recuerda con algún tipo de cariño fue la del 2004 cuando cae eliminado frente a River, eliminando a Cruzeiro, que es lo último que uno recuerda de bueno. De ahí para allá, Copas Libertadores nefastas o ausencia de ellas. Y ha tenido la posibilidad en Copa Suramericana, pero lo más lejos que llegó fue unos cuartos de final frente a Santa Fe eliminado en el 2018. Y bueno, ahora tiene la posibilidad de seguir en camino si es que logra eliminar a Vélez. Del equipo de hoy me voy a referir después. Solamente quiero hablar de estos 20 años. Por demás que también estos 20 años se levantó de una nueva generación de hinches del Deportivo Cali que yo no sé si es que adolecen de conocer la historia de su equipo. El Cali fue protagonista a nivel internacional y le ganaba a los grandes del continente. Vélez, Peñarol, Cerro Porteño, Boca, pasaron por la cancha del Pascual donde oficiaba el Cali como local y perdieron con el Deportivo Cali. Y el Cali era protagonista internacional. El Cali era animador de los torneos locales. Y hoy en día resulta que en estos 20 años el Cali incluso ha hecho campeones a equipos como el Pasto, como el Tolima. Rivales que al inicio de la década estaban atrás como Junior y Santa Fe en títulos. Hoy en día alcanzaron al Deportivo Cali y tienen más títulos en general con todas esas cosas que se han inventado después de Superliga y Copa y todo lo demás que el Deportivo Cali. El Cali no gana la Copa Colombia del 2010 y no gana la Superliga del 2014. Por demás que para ganar la Superliga hay que ser campeón. Esa vez el Cali la ganó porque el formato decía que si un equipo quedaba campeón de las dos ligas el que enfrentaba a la Superliga era el segundo de la reclicificación. O el primero de la reclicificación que también era nacional y el segundo era el Deportivo Cali. Por eso se ganó el derecho pero no porque haya sido campeón. Y pues suma ese título ahí. Si usted lo quiere recordar pues como si fuera un título bastante importante para mí la Superliga y la Copa Colombia no son títulos realmente importantes. Son títulos sí, pero los más grandes son las estrellas a las cuales el Deportivo Cali solamente ha podido ganar dos. Y eso también hace que las nuevas generaciones de hinchas pues se inclinen por los equipos que tienen más cosas, que han ganado más títulos. Mucha gente sigue hablando acerca del narcotráfico que es una realidad en el fútbol colombiano y que benefició a América Nacional y a millonarios. Pero el Cali en 20 años tenía absolutamente todo para con fútbol haber superado esa historia gris en títulos a todos los que ya nombramos. Porque el Cali tiene cantera, porque el Cali tuvo mucho músculo financiero, porque el Cali es una fábrica de jugadores, jugadores que nunca puede retener, que los vende rápidamente y que no han dejado prácticamente nada en la institución a nivel de gloria deportiva. Capaz dinero habrán dejado, pero gloria deportiva no han dejado. Y el único equipo que tenía la capacidad en el momento de lucidez de Nacional de enfrentarse palmo a palmo era el Deportivo Cali. No fue así, porque año tras año las derrotas van también acumulándose y van generando en un equipo desconfianza. El Cali es un equipo histórico, siempre lo va a hacer, pero la grandeza del Deportivo Cali hoy en día uno tiene que evaluarla. Y no es solamente seguir diciendo que tenemos estadios, que tenemos club, es que tenemos sedes, es que tenemos cantera. Pero los títulos para cuándo? O es que van a seguir pasando los años y va a seguir siendo campeón los otros equipos y el Cali quedándose cada vez más atrás y más atrás y más atrás y más atrás. En la historia pasando y pasando técnicos que no dejan absolutamente nada. Hoy es el inicio de algo nuevo para el Deportivo Cali y ojalá con Arias, porque a mí ese técnico para el Deportivo Cali me gusta. Porque yo de este equipo que cierra esta liga yo le vi cosas muy interesantes, porque yo vi como ese técnico de alguna manera la cercanía que uno puede tener a cosas que la gente no ve. Yo vi como potenció a muchos jugadores. Entonces, ojalá la dirigencia con cabeza fría logre retener a esta columna vertebral y el frente de ataque logre reforzarlo. Para mí este Deportivo Cali era interesante, que le faltó jerarquía, que le faltó gol y hasta suerte le faltó al Cali. Porque los palos y una cantidad de cosas, los hierros arbitrales cuando aparecieron también limitaron muchas cosas. Pues yo creo que el fútbol se puede sobreponer a todo este tipo de situaciones a las cuales el Cali en este instante toca nuevamente un fracaso en esta eliminación. Yo le creo a este equipo, a este que tiene Arias. Yo creo en los procesos en el fútbol. Procesos como los que ha hecho, por ejemplo, Independiente del Valle, que lo llevó a ganar una Copa Suramericana. Como lo que hizo la Liga Deportiva Universitaria de Quito en algún momento. Creo en los procesos. Es el momento que el Cali haga un proceso. Es el momento que la dirigencia esta actual no cometa los mismos errores de las dirigencias pasadas. Y al Cali como asociación y a sus directivos que dejen de estar deseándole el mal a la gente que está allá arriba para poder llegar allá y no hacer tampoco absolutamente nada. No sé si es que están enamorados de la sede campestre, las piscinas, de lo bueno que se pasa en Pance. Pero no de verdaderamente apoyar un proyecto deportivo. Ojalá en algún momento el Cali pueda hacerlo. Es la única manera de recuperar grandeza. Y la verdad es la única manera de empezar a construir una nueva historia. No les ofenda la verdad. Al hincha del Deportivo Cali le digo. No se lo tome personal. A nosotros también nos conviene que a los equipos les vaya bien. Tanto al Cali como a la América. En este caso al Deportivo Cali. Y yo quiero volver a ver al Cali con grandeza. Quiero volver a ver al Cali con jerarquía. Quiero ver al Cali enfrentando llaves y pasarle por encima a los equipos como pasó en algún momento. Que alguien venía al Pascual en esa época. O en este caso a Palmaseca y el Cali con jerarquía lo eliminaba. Porque los jugadores que se colocaban la camiseta sabían la grandeza de lo que era tener la camiseta puesta del Deportivo Cali. Como en algún momento lo dijo el gran Mario Desiderio. La camiseta del Deportivo Cali pesa toneladas. Y a usted como hincha del Deportivo Cali le digo. No se conforme con ganar clásicos. Porque resulta que esos rivales clásicos hoy en día le están ganando los títulos al Deportivo Cali. Pero por demás que sea el inicio de algo nuevo para el Cali. Que a partir de este proyecto con Aria se consolide algo distinto para la institución. Y que por sobre todas las cosas los títulos aparezcan. Que ojalá esta nueva década al final podamos nuevamente hacer un podcast por allá en el 2030 que se yo. Y hablar que el Deportivo Cali ganó 5, 6, 7 títulos. Seguramente en ese momento podemos hablar nuevamente de la grandeza del Deportivo Cali. Que hoy aunque duela está totalmente extraviada. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha. Tiempo del Hincha.